Música Buscamos un nombre mexicano Yacampot es maya, una derivación del maya, es Otzil Y significa el lugar donde nace el agua A través del tiempo hemos buscado crear una línea que refleje a México En sus composiciones, en sus materiales En la ejecución técnica, iconográfica de cada una de las prendas que elaboramos Eso es lo que trasciende de la marca que hacemos Música Pues hay muchos diseñadores que me inspiren En este momento me gustaría hablar de los talentos locales Me gusta mucho la marca de Trista y de Juli Renata Al igual que Lorena Sarabia y Alejandra Quesada Creo que son marcas que llevan un tiempo como en la labor de posicionamiento Y que han logrado cosas increíbles Y que han abierto brechas para las industrias creativas en México Y que han abierto brechas para las industrias